Todo lo que vas a ver a continuación se grabó ayer antes de la eliminación del Barça por el Atlético de Madrid Eh, soy un pringado Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos en un nuevo pack opening porque está Cristiano Naranja Y de Burín, también está de Burín Me da igual de Burín, la verdad Yo voy a por Ronaldo, pero si sale de Burín no me voy a quejar, ¿no? Vamos con lo gordo, vamos con sobres de 50.000 Voy a abrir 10, pero antes os tengo que enseñar una sorpresita Mirad, mirad, mirad que tengo por aquí Oh my gosh, oh my gosh Eh, no hay mucho misterio, ¿no? O sea, no, 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 no Lo siento, caja La plaquita, a ver, la voy a coger bien que no se caiga Aquí tenemos la placa de los 100.000 suscriptores Esto de aquí es mérito vuestro Bueno, mío también, no, pero gracias a todos de verdad Por, pues, es una cifra 100.000 subs que ya la hemos pasado hace mucho Ya somos el doble, pero bueno Siempre hace ilusión tener esta plaquita tan bonita Seguramente la colgaré ahí Ya hace tiempo que me llegó, hará como cosa de una semana Los que me seguís en Instagram, pues ya visteis la fotito que subí Y pues nada, seguramente la colgaré, pues yo que sé, por ahí Y os la quería enseñar porque siempre me preguntáis Robert, ¿y la placa? ¿y la placa, Robert? Pues aquí está la placa, chavales, ¿qué hago? ¿Me cojo un colgante y me la cuelgo o qué hace? Nah, 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 nah Mejor la colgaremos, como digo, la colgaré aquí ¿Qué os parece? Madre mía Y luego ya, si eso, la del millón Pues cuando esté mi mansión Claro que sí, campeón Ya llamaremos a los de Bricomanía Y que nos cuelgue la vaina esa Vamos allá, vamos a abrir el sobrecito El primero, que me va a salir un naranja, chavales ¿Por qué sí? Aquí tenemos Cristiano Ronaldo Para celebrar la placa ¡Pam! ¡Estás de coña! ¡Estás de... ¡Eh! 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 ¿Y mi Griezmann? ¿Qué mierda? No, 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 no quiero vender ¿Qué mierda es esa? ¿Qué cojones? ¿Y mi Griezmann? ¿Qué mierda es esta, tío? O sea, no le ponen la cara Bueno, no pasa nada Nos ha tocado Griezmann, chavales No me lo creo Primer sobre de 50 mil ¡Y pam! Comparar precio 300 mil monedas Griezmann en el primer pack Yo no pensaba que esto valdría tanto ¿Qué cojones, tío? Primer sobre A Robert PG le toca Griezmann El tío con más mala suerte del mundo Recibe una placa Y ya tiene suerte ¿Qué cojones, tío? Lo vamos a enviar a la lista Y... Estoy que no me lo creo, chavales Esto es real O sea, no os penséis que es falso Mira, el primero que ha abierto Y pam, mira, abajo, abajo Arriba, arriba, arriba Lo enviamos a la lista ¡Pam! ¿Qué está pasando aquí? La suerte de la placa Is in the house Vamos a por el segundo Vamos a por Cristiano Naranja Ábrete sésamo Ábrete sésamo Lukaku No pasa nada No me voy a quejar ya Con el primer sobre No, tío Wolfsburgo Bueno, 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 bueno No vamos a pedir Porque, madre mía Lo que me ha tocado ya Bueno, ya tanta suerte No vamos a tener Este sobre Flojito 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 Vamos a por otro sobre Pero, ¿qué más queréis, chavales? O sea, Griezmann en el primer sobre No puedo superar eso Si es que Si es que ya lo he hecho todo En este vídeo Lo he hecho todo Andanovich Quedan cinco sobres Y vamos allá Este vídeo Se merece La pila de likes Aos Un montón de likes Aos Porque es que es brutal Os enseño la placa Y me sale Griezmann Y otro if ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? 13 de abril del 2016 Este día es oficialmente El día de la suerte PG Otro if Y otro sin cara ¿Qué mierda es esta, tío? Asports está bugueado A ver qué vale este Eh... No vale ni descarte Oye, oye Estoy de una manera Onfallarosa Que es increíble Estoy onfallaroso No pasa nada La suerte estoy teniendo hoy Por favor Algo mejor Cosienly Ahora sí que sí, chavales Nos vamos con este sobre Dejar vuestro like O comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Con ¿Ronaldo Man of the Match? No No Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque yo ahora hago así Sí, me da igual Que ya no esté disponible Yo me voy a mi lista De transferibles Y veo esta cosa Tan bonita ¿Dónde está, joder? Aquí está Si es que me ha salido El primero, chavales Griezmann Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!